Hola amigos que tal, muy buenos días, espero se encuentren bastante bien pusiéramos un sismo a la costa de Guerrero que en automático lo marca 4.6 y ya estaría llegando en estos momentos la onda sísmica ahí está, vamos a ver el movimiento del péndulo vamos a ajustarlo, recuerden que el péndulo se ha tapado en estos momentos tenemos un movimiento, voy a hacerles un es un movimiento leve estuvimos con la actualización de la magnitud, 4.6 nos sigue marcando ahí así que si fue un leve movimiento, ahora sí el que percibimos, muy débil lo tenemos ajustado hacia la cámara y pues bueno amigos, vamos a estar al pendiente de la información del Servicio Sismológico Nacional si tuvimos una amplitud más o menos alta, miren ahí en el volcán se alcanza a observar así que cuídense mucho y vamos a estar muy al pendiente de esta información ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!